Hola a todos, otro video más de Personas 3 Portales, vamos a continuar que lo dejamos aquí en el piso 190, hemos curado, vamos a el tema de Personas, vamos a crear, doy la bienvenida, fusionar, vamos al tema de, esto no puedo hacer nada, Triángulo, a ver, que podemos sacar de aquí, Sol, Loco, Carrafe, Sol, Loco, tenemos a este, tenemos a Thor, ya lo había creado, Loki, Thor también, Odín, Loki, la estrella, Villamonte, Difensabilidades, perfecto, muerte, ya te tenía compañero, ¿qué es esto? Ok, ya lo tenía, vamos por este, ya que no lo tenía, Sí, lo que sé, me da igual, sí, ta, 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 Alice no, por favor, y ahora me tiene muerte, oh, ¿se en serio? Este ya lo ten, ya lo creé, este ya no, tampoco, Alice, ok, Odat, Villamont, Odín, ¿queramos a Villamont? Vamos a Villamont, así ya lo tenemos, Villamonte, Ya la tengo, ya, No, este también lo tenía, este, repele ataques físicos, medias posibilidades, contragolpe, repele, encantador, aumenta la posibilidad de encantar, no sé, aumenta la tasa de éxito al usar magia oscura, repele ataques, multiplica el daño físico del siguiente turno, daño fuerte de corte a todos los enemigos, o sea, este es muy físico, este es muy, muy físico, pero recuerdo que lo tenía, eh, she came with ten 6, eh, ta, 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 Esta no la tengo. Nivel 66. Y Loki. Pero obviamente no vamos a hacer la Loki. Anubis. ¿Tienen que la puedo comprar a Alicia? La puedo comprar. Pero claro, no tengo dinero. No tengo nada, nada de dinero. Así que bueno, hemos creado bastante. Perfecto. Vamos a guardar para no tener que repetir todo esto de última. Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Piso 90. Contra los voces. Contra el boss, mejor dicho. A ver. ¿Qué es lo que me espera? ¿What the...? Ok. Buena suerte. Mi taño. Estamos bien. Vamos a bajar la defensa del enemigo. Vamos a bajar ahora el ataque. Así más un poco y un poco. Ahora le damos con todo. No, pará. Duplica tu daño. Y Yukari. Dale nomás. Ok. Yo... Sí. Ataques físicos. Ok. Ok. Dale con el rayo. Se come esto. Voy a darle con esto. 500. Yukari. Cúranos. Cúranos. Sigo con los golpes. Lamentablemente... Ay, no te puedo. Ok. Falló. Lamentablemente mis personajes... Mi personaje, mejor dicho. No tiene lo de... Bueno... Lo hemos curado. Lo hemos curado. Así que... Un poco más de daño no nos viene mal. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Ok. La defensa no la tiene más. Lo mío es bajar el ataque, ¿no? Bajar el ataque, ok. Pero... Vamos a bajar la defensa, por si acaso. Lo que no me gusta es... Que no sé cuánto dura el tema de mis personajes. Cuánto le dura el... El potenciador de maná. En serio tiene para poder matar a todos. En serio. Es increíble, loco. Es que yo no lo tenía, ¿ella? Persona. Detalles. Aumenta tasa. Un poco de pelea de ataque físico. Físico. De pelea de ataque de oscuridad. Eso no es ataque de oscuridad. Eso no es ataque de oscuridad. Es que en serio, loco. En serio. Qué doce. Hice una lotería, entonces. ¿Cómo hago para... Para que no me... Para que ese ataque no me dé? Sin creer. ¿Cómo le hago? Es increíble. Básicamente suerte, que no me dé. No nos sigamos con lo mismo. O sea... Crítico. Perfecto. Aquí tenemos entre todos. 800. Ok. Perfecto. Estás ahí. Comete esto. Está en shock. Es que se recupera muy fácilmente, loco. Se recupera muy, muy fácilmente. Comete esto. Comete esto. Bueno, yo mucho no puedo hacer. Mejido. Ok. Ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Aquí. Bueno, lo que podría hacer... Lo que podría hacer... Es que no sé a quién le va a tocar después. Mira, a ver. Ok. Es mi personaje. Lo que podemos hacer es usar esto. ¿Dónde estás? Vale a que despleje ataques mágicos. Por las dudas. Para estar seguros. Ahí está. Voy a estar divertida. Exactamente. Bien. Así me salvo de eso. Y ya está. Está ahí. Está en las últimas. Claro, estamos sacando mucho por el tema de que... Seguramente el tema de defensa y ataque ya se les fue. Pero no tenemos la defensa. Voy a bajar el ataque. Ahí está. Perfecto. Lo vamos a lo mismo. Seguramente a Mitsuru ya se les fue el tema de... Y sacar más con el tema de magia. Pero bueno. Comete esto. Boom. Perfecto. GG. No sé si la barrera fue la solución. Soma. Perfecto. No hemos usado ninguno. Vuelvo depreciado. Tampoco hemos usado ninguno. Así que bien. No va a venir bien en la parte final. Todo ese tipo de cosas que te recuperan. Algo despegante sobre los enemigos en esa área. Voy a ver... ¿Aún sigue esto? Bueno, vamos a guardar un poco. Vamos a... Guardar estado. Por si acaso. Creo que cuando te dicen... Ok. Cuando te dicen que... Hay pocos enemigos. Hay pocos enemigos. Ok. Ese pila al fuego. Bueno. Cuando dicen que hay pocos enemigos es porque está llegando al final. Pero de pronto dijo que eran diferentes. Son tres. Perfecto. Me acaban de hacer un crítico. Me acaban de hacer un crítico, ¿verdad? Bueno. Para, para. Ya que estamos. No, no, no. Eso no, eso no. Había que gastarla, ¿no? Yo creo que te envenenaron. Pero estás bien, creo yo. Claro. Es que... Kiki uso bastante el tema... Bueno, hay que ver cuánto tiene el tema de... De maná Kihiko, pero está ahí. Ok. No quería hacer eso. Que lo sepan, no quería hacer eso. La madre que te trajo. En serio, loco. O no. Acá. Sacarnos... Algunos de encima. Crítico, perfecto. Eh... Dale con... Ah, no. Lo refleja. Eh... Ok. Ok, 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 ok. Refleja. Ok, vamos por este. Pero loco, pero loco, pero loco ¿Por qué? Ok Lo va a reflejar, pero bueno, Yukari Cúranos Por favor, te lo pido Es que va a reflejar, pero bueno No, Magia también, bueno, ¿y esto? No, no parece nada Eh, refleja A ver, no Vamos a curar al Yukari Sigue reflejándolo, bueno Le bajamos el ataque Yukari, curanos a todos Eh Ok, 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 ya ¿Se puede? No, no se puede, será posible, loco Le bajamos Ah, ya la tiene Pero, loco ¿Qué querés que le haga? Es que no puedo ¿Qué onda con esto? No entiendo Es que no sé si De alguien usando un arma Buscador Mudo Es que Mudo, mudo, débil Repele Débil La lanza Pero Pero A lo otro no Eso debe ser una habilidad No me jodas ¿Cuándo se le va? Ok Dos turnos Ahora hay que perder el tiempo Es una posibilidad Pero Pero No, no, vámonos, vámonos, vámonos Es que no sé No sé cuándo con ese bicho No es normal No, no es normal No, no es normal Gasté un montón de manana al pedo Pero es que Pero es que no le voy a hacer nada No, al otro lado Los señores se están volviendo mucho más fuertes también Ok Guardar estado Bien, 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 bien No, será posible Justamente no estoy acertando ninguno Es lo que iba a decir Resisten bastante Es que sí Es que resisten bastante Con mi experiencia Perfecto Sigan subiendo de nivel Así le seguimos partiendo la madre a estos bichos Esa no la tengo Perfecto Vamos a pegarle a este Mitsuru pégale a esta Voy a pegarle a esta Buen golpe Voy a darle a este A este A este GG No, ese ya lo Bueno, pero lo vamos a agarrar Va a tener que fusionar y demás Algo raro Llegamos por 15 minutos Le hemos podido ganar al boss Costó lo suyo Lamentablemente tiene una técnica de que te mata a todos Y yo no puedo usar la mía Pero bueno What the fuck Ok Bueno, justamente Débil al No, repele el hielo Débil al trano Y repele el Ok Débil al trueno Pero no parecen muy fuertes que digamos Así que Y no lo eran Va a funcionar más adelante Tanatos ¿A qué nivel era el Tanatos? 62 ¿Puede ser? Es que no me acuerdo Pero Creo que no No, no era muy No, en los 70 no era Era el 60 O pora Ok, debe ir al hielo Debe ir al hielo Bueno, a ver Tu turno Perfecto Aquí no hay nada De verdad otra vez estamos Bastante jodidos Bueno, puedo usar lo mío Ahí está Paragulados a todos Hemos hecho esto Me queda la parte de arriba Y me queda la parte de abajo Pero yo creo que hemos esperado bastante A ver si contamos un cofre Algo Pero no Por aquí Ahora Vámonos 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 Aquí Repelé golpes Ojo Golpes No No Yo gari Bueno Me hace mucho porque te digo No O sea Me equivoqué Porque me equivoqué Perfecto Aquí sube de nivel Eh, ¿qué? ¿La cambió o...? ¿Qué tal es? ¿No? ¿Y la habilidad que tenía ahí? ¿Dónde está? O yo la cancelé Ya me tendré que fijar en el video A ver qué fue lo que hice Al golpe Gracias Ok Por mantener Por mantener el botón apretado Ok De momento Ok Bueno, bastante dinero El enemigo está acá en el medio Ganable, ganable, ganable Bastante ganable Pum, pum, pum Vamos a esto del medio Yukari en lo tuyo Perfecto Sigo diciendo lo mismo No puedo creer que esté tan mal de dinero No puedo creer que esté tan mal de dinero Y claro, la verdad es que las peleas Nivel 62 Perfecto Uh, me dejaron No, así no Uh Estuve a nada de morir A nada Eh Ok Hemos investigado todo esto Vamos a esquivar a este Si es posible Será de ustedes Sino que suman un poco más Ok Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el mismo lado Gracias.